Hace 4 meses se nos reveló la fecha de estreno para la segunda temporada de Tokyo Revengers Pero ayer en el sitio oficial del anime de Tokyo Revengers Se nos reveló un video promocional para su segunda temporada Que el link del video promocional se lo estaré dejando en los comentarios para que lo vayan a ver Que su segunda temporada saldrá en el mes de Enero de 2023 Pues su fecha fue filtrada ya hace tiempo Y es que no es todo, ya que durante el evento donde revelaron el video promocional También se revelaron a los seiyus de Taiyushiba y Yusuhashiba Que serán Tomokazu Sugita y Mikaku Kumatsu Que estarán apareciendo en pantalla Y se me olvidaba decirles que también revelaron una imagen promocional Que estará apareciendo ahora mismo Que bueno, por si no recuerdan quién será la nueva voz de Draken Lo estará interpretando a Draken Masaya Fukunishi Y es que ya sabiendo todo esto Ustedes ya están emocionados por ver la segunda temporada de Tokyo Revengers Que creo hace tiempo decían que esta segunda temporada Abarcará el mejor arco de Tokyo Revengers O pueden decirme en los comentarios si me equivoco Y esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y les haya servido la información Sobre que Tokyo Revengers Revela un nuevo video promocional Para su segunda temporada Pero bueno, nos vemos hasta la próxima Adiós Chau! 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 Chau!